De nuevo estamos ante una not so frequently as question, es decir, quizá no tan frecuentemente preguntado esto como debería serlo. ¿Por qué? Porque en realidad todas las causas de justificación, todas absolutamente, es decir, para la comprensión de si concurren en cada una de las causas de justificación los elementos de las causas de justificación, si se da de forma completa o se da de forma incompleta, etcétera, lo que hay que hacer es comprender bien cuál es el fundamento de las causas de justificación. Esa es un poco la cuestión, digamos, esencial. Probablemente a esta respondamos mucho más rápidamente que a otras de las preguntas que nos hemos hecho y probablemente en 6-7 minutos nos la terminemos, quiero decir, pero en todo caso es una pregunta de mucha importancia. ¿Cuál es la duda que hay detrás de la pregunta? Bien, veamos este caso, veamos varios casos distintos y lo que vamos a intentar buscar no es lo que les diferencia, sino lo que les une a todos ellos. Javier, responsable de seguridad de una importante empresa, estaba en su propia casa a librar ese día cuando vio que varios tipos armados entraban en el chalet, que sus suegros tienen al lado del suyo, que tienen un oso extraño además dibujado en una de las puertas. Llamó a la policía, informó, cogió su arma y observó como en la puerta había un coche con dos tipos esperando a sus compañeros. Cogió su coche del garaje, lo sacó de una vuelta a la manzana y de forma sorpresiva con la ventana bajada se puso justo al lado de los dos atracadores que esperaban la salida de los compañeros y a una distancia de dos metros disparó en la cabeza del conductor que falleció en el instante y hasta seis veces al otro que recibió cuatro disparos en distintas partes del cuerpo que le dejaron inconsciente y causaron graves lesiones. Los demás huyeron. Andrea entró en el portal de su casa cuando notó un fuerte golpe que la hizo caer al suelo. Al poco tiempo se despertó y se apercibió de que había un hombre encima de ella que le había quitado la ropa y que le estaba penetrando, por lo que trató de chillar. El agresor le tapó la boca violentamente y siguió penetrándola mientras le decía que si no se estaba quieta la mataba. Entonces Andrea giró la cabeza para no mirar y vio como el agresor se le había caído una pistola. Andrea la cogió y tras decirle déjame en paz y recibir como respuesta a un calla o te mato decidió disparar el cuerpo de su agresor de arriba abajo. La bala entró por la zona abdominal causando graves daños que supusieron la muerte del violador. Cuando Luis salía de su domicilio fue abordado por Jesús con el que horas antes había tenido un incidente en las inmediaciones de la citada vivienda en el que tuvo que propinarle una patada y azuzar al perro que llevaba contra él al amenazarle a este con un cuchillo. Tras intimidar Jesús con una pistola efectuó un disparo contra este sin alcanzarle produciéndose un forcejeo entre ambos en el que consiguió Luis arrebatarle la pistola con la que de forma sucesiva realizó cinco disparos contra Jesús que le alcanzaron todos ellos en las zonas corporales que después se expondrán bla bla. Al recibir Jesús los dos primeros impactos cayó al suelo y esgrimió un cuchillo de forma amenazante contra Luis realizando este los tres últimos disparos y se fue del lugar hacia su domicilio. Jesús sufrió una grave herida. Luis era adicto a las sustancias estupefacientes intervenidas desde hacía años y padece un trastorno límite y antisocial de la personalidad que aminora ligeramente sus facultades volitivas. José había sido condenado a la privación del permiso de conducir vehículos de motor y ciclomotores por un año y seis meses que tenía que cumplir desde el 8 de abril de 1998 hasta el 4 de octubre del 99. No obstante el 4 de octubre del 98 fue sorprendido conduciendo un vehículo propiedad de Francisco Javier incumpliendo así la condena que se le había impuesto. Lo que realizó debido a que el propietario del vehículo le pidió que lo trasladase urgentemente a un centro sanitario por tener un dolor abdominal muy agudo, accediendo al acusado a llevarle ante esta situación de emergencia. Son hechos probados que Francisco Javier el día de auto sintió un dolor agudo y repentino en la zona abdominal y solicitó de José que le trasladase a un centro hospitalario. Ante la petición de su amigo José comprobó de Visu que Francisco Javier tenía muy mal color. En el hospital se le diagnosticó una gastritis. Al barrio donde se inició el viaje difícilmente acuden en taxis como no se han avisado por teléfonos por la conocida conflictividad de la zona. Podríamos poner también como ejemplo el de el médico que atiende una mujer que sufre una determinada dolencia relacionada con su embarazo y se apercibe el hombre de que si no le produce el aborto en los próximos minutos es posible que la mujer sufra una hemorragia que le produzca la muerte. Por tanto sin otro informe médico tal y como es perceptivo y además no en el lugar habilitado para ello conforme a los reglamentos le produce un aborto fuera por tanto de los opuestos establecidos en el sistema de indicaciones. Y fuera cuando pongan el sistema de indicaciones los locos estos otra vez perdón. O fuera de los plazos establecidos por la ley fuera del plazo... ¿de cuántas? 14 semanas. Gracias Manu. ¿Vale? Por ejemplo, ¿vale? Este caso ¿cómo se resolvería? ¿Habría delitos sí o no? La mujer se le pasa que se va a morir si no se le produce el aborto. Básicamente la descripción de los hechos. La mujer no se muere, pero el niño sí o el no nacido, el nastiturus o el feto. ¿Y qué es un estado de necesidad? El que perjudica el medio médico protegido de igual o mayor valor para que el que intente es protegido. ¿Mayor o igual? Micrófono. Ya está. O sea, ¿eso? No, está no. No está bien, de hecho. A ver, yo pienso que es un estado de necesidad por parte de la mujer al intentar proteger su vida frente a la de... ¿Es un estado de necesidad de la mujer, sí o no? Sí. Un estado de necesidad, más bien, el médico se encuentra en el estado de necesidad de dañar un bien para que producir la salvación de otros, ¿sí o no? Sí. Bien. ¿Algo más? ¿O ya está? Para mí la... o sea, había pasado ya las 14 semanas, ¿no? Sí, sí, está fuera del plazo establecido legalmente. ¿Dos vidas de igual valor? No. 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 Es que, es decir, la parte ya está, es decir, es en efecto a que estamos en estado de necesidad. ¿Sí o no? ¿Estamos en estado de necesidad, sí o no? Sí. Bien, sí. Es decir, descriptivamente es un estado de necesidad. ¿La pregunta cuál es? Si es un estado de necesidad justificante o excusa. La pregunta es esta. ¿Cuál es el fundamento de las causas de justificación? ¿Sí o no? Porque respondiendo a esta pregunta, ¿a qué pregunta contestamos, perdón, como estoy hoy, en ese caso? Si, en ese caso, estamos ante un estado de necesidad justificante o excusante. ¿Se entiende eso, Carlos? Pregunta, ¿justificante o excusante? ¿Yo? Dilo en voz alta y con micrófono. Justificante. Justificante, sí. ¿Es necesario que esté dentro de los supuestos para que haya estado de necesidad justificante? No. Es un claro caso de estado de necesidad justificante. ¿Qué son las indicaciones o qué eran las indicaciones del aborto? Estados de necesidad. ¿Y qué son las condiciones, los requisitos establecidos para que se den las indicaciones del aborto? Indicaciones de especificación que normalmente tienen que concurrir para que haya estado de necesidad justificante. Pero puede ser que no concurra ni haya un estado de necesidad justificante. Sí. ¿Cuándo? Cuando haya, en definitiva y en última instancia, la protección de un bien superior frente a la lesión de un bien inferior. ¿Qué es una causa de justificación? Eso. ¿Se entiende? Bien. Nosotros tenemos la fórmula que es el hecho típico antijurídico culpable y punible. Eso es el delito. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien. En esa fórmula hemos pasado ya por las fases hecho típico y estamos en el elemento antijuridicidad. Lo primero que hay que decir es que el elemento antijuridicidad pertenece al juicio de antijuridicidad. Lo cual, por otra parte, es bastante lógico. ¿Vale? Pertenece al juicio de antijuridicidad. Dentro de esos dos juicios grandes que tenemos, bastante claros, que son juicio de antijuridicidad y juicio de culpabilidad. Pero lo siguiente que tenemos que plantearnos es cuál es la relación que existe entre los distintos elementos. De alguna forma, esto lo hemos visto y lo vimos al principio, pero conviene, cuando se plantea la cuestión de qué es la antijuridicidad y cuál es el fundamento, conviene plantearnos realmente cuál es la relación entre los distintos elementos. Y así tendríamos, digamos, bueno, pues varias formas de decirlo. Hecho, hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Hecho típico y antijurídico, culpable y punible. Hecho típicamente antijurídico, culpable y punible. Etcétera. ¿Qué son, en última instancia, las causas de justificación? Vamos a ver. Las causas de justificación, conforme a una posición tradicional, lo que son es el reflejo del resto del ordenamiento jurídico, el reflejo del resto del ordenamiento jurídico, a la hora de la valoración de la existencia de un injusto. ¿Se entiende esto? Sí. Es decir, para saber si un hecho es injusto, hacemos un proceso de comparación con reglas de conducta. ¿Sí o no? Bien. Las reglas de conducta establecidas en los tipos penales, ¿qué serían? La tipicidad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿puede ser que un hecho que sea típico, lo que dice la posición tradicional es aparentemente típico, resulte que después no sea contrario a derecho? ¿Puede ocurrir? Sí. ¿Cuándo? Cuando conforme al resto del ordenamiento jurídico, se decía desde una perspectiva tradicional, cuando conforme al resto del ordenamiento jurídico, el comportamiento sea contrario al actuar conforme al tipo penal, pero no sea contrario a derecho. Bien. Esta posición tradicional tiene un pequeño problema de base. ¿Cuál es? Pues el que las causas de justificación están incorporadas en el propio código penal. Con lo cual, la consideración de si es conforme al resto del ordenamiento jurídico o no, en realidad, apenas carece de sentido. ¿Qué es lo que dice la teoría de los elementos negativos del tipo? La teoría de los elementos negativos del tipo, esencialmente, lo que dice es que la tipicidad tiene, digamos, una expresión positiva y una expresión negativa. La expresión positiva es no hagas esto o haz esto. ¿La expresión positiva cuál es? A menos que se den estas circunstancias. Esto se explica mejor analizando los sistemas. En el sistema finalista y en el sistema funcionalista tradicional, lo que tenemos es la tipicidad y la antijuridicidad. Un hecho típico es la realización del hecho causal con la finalidad. ¿Vale? Esto en el caso del finalismo. Cuando es contrario a derecho, cuando además no se da ninguna de las causas de justificación. Pero, desde el momento en que hay un hecho típico, ya hay algo. ¿Por qué hay algo? Porque yo ya he actuado con la finalidad contraria a la norma. ¿Cuándo un hecho no es típico? Cuando no he actuado con la finalidad contraria a la norma. ¿Es lo mismo matar a un hombre que matar a una mosca? No. ¿Por qué? Es decir, aunque yo mate a un hombre en causa de justificación, lo cierto es que no es lo mismo querer matar a un hombre que querer matar a una mosca. Desde una perspectiva del significado expresivo social, matar a un hombre tiene un contenido que no tiene matar a una mosca. ¿Se entiende esto? Bien. Yo no, pero bueno, es decir, más o menos es lo que se dice. ¿Qué dice el funcionalismo? Más o menos parecido. Con la diferencia de que aquí se ven más claros en el funcionalismo, se ven más claros que son posibles los dos modelos. El modelo de ausencia de causa de justificación sería muy parecido. La tipicidad es algo en sí mismo. La antijuridicidad es algo, un paso distinto. Pero hacer un hecho típico tiene ya la relevancia de que es un hecho típico. ¿En qué se concreta? En nada. Pero es un hecho típico. Bien. Y después tenemos la teoría de los elementos negativos del tipo. ¿Cómo se explica perfectamente la teoría de los elementos negativos del tipo? Pues con la doctrina de la imputación. Nosotros lo que tenemos son hechos y los hechos son valorados con las reglas de conducta. ¿Y las reglas de conducta cuántas hay? Pues hay normas prohibitivas, normas prescriptivas, normas facultativas y normas de intervención. ¿Qué dicen las normas prohibitivas? Lo que no se puede hacer. ¿Qué dicen las normas prescriptivas? Lo que hay que hacer. ¿Qué dicen las normas facultativas? Lo que se puede hacer independientemente de lo que digan las normas prescriptivas y las normas prohibitivas. ¿Se entiende esto? ¿Por qué tiene más sentido en la actualidad típico reglas prohibitivas, prescriptivas y de intervención antijurídico, reglas facultativas? En realidad, si todo se ve desde la perspectiva del aplicatio legis ad factum, ¿por qué necesitamos hacer esa separación entre típico y antijurídico? Pues porque, de alguna forma, el legislador nos lo ha obligado así al poner las causas de justificación en el artículo 20. ¿Pero en realidad eso cambia el significado o el sentido de las normas? En ningún caso. ¿Eso cambia que matar a un hombre en legítima defensa tiene las mismas consecuencias jurídicas que matar a una mosca? Sí. La cuestión está en que, es decir, yo no realizo el tipo penal porque no pone, el tipo penal no pone el que matare a un hombre a menos que fuera en legítima defensa, sino que hay una forma, una técnica de regulación, que es llevarse las causas de justificación a la parte general para que se apliquen a todos los tipos penales. Pero, en realidad, la teoría de los elementos negativos del tipo es más acertada al decir que realizar un hecho aparentemente típico, pero que en realidad está permitido por una norma facultativa, es exactamente lo mismo que realizar un hecho que no es aparentemente típico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Antonio? ¿Se entiende o no? ¿Seguro? Bien. Ahora, esto está bien, ¿eh? Mira qué bonito. Sí, no sé qué he hecho aquí. Bien, el fundamento de las causas de justificación. ¿Cuál es el posible fundamento de las causas de justificación? ¿Cuál es? Bueno, pues, en realidad, el fundamento de las causas de justificación es el fundamento por el cual se establezcan las reglas facultativas. ¿Cuál es el fundamento de una norma prohibitiva o de una norma prescriptiva? ¿Cuál es? ¿Cuál es el fundamento de una norma prescriptiva o prohibitiva? ¿Cuál es? José, Manu, cualquiera de los dos. Manu. Pues evitar que se realicen conductas que son dañinas para la sociedad. Mandar el mensaje a la sociedad de que no hagas esto. Sí. O haces esto. O haces esto. Bien, sí. Sí, vamos a ver, eso es lo que son. ¿Y cuál es el objetivo que tienen? Que no lo hagan. Pero, ¿por qué esa conducta en concreto y no otra? Que no hagan qué tipo de conductas? Las conductas más peligrosas para los bienes jurídicos. Conductas potencialmente aptas para afectar a bienes jurídicos dignos de interés. ¿Vale? Dignos de protección. Bien. ¿Cuál es, entonces, el fundamento de las normas facultativas? Pues que en determinados casos, aunque realicen los hechos que dice la prohibitiva, son... No, eso es lo que son. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Dani. Tenéis que utilizar el micrófono. No, eso es lo que son, Dani. Eso no es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Vamos a ver, vuelvo a preguntar porque creo que no estáis concentrados. ¿Cuál es el fundamento de las normas prohibitivas y prescriptivas? ¿Cuál es el fundamento? Evitar que se realicen conductas potencialmente aptas para producir resultados contra bienes jurídicos dignos de interés. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál puede ser el fundamento de las normas facultativas? El mismo. ¿Se pueden lesionar bienes jurídicos protegidos para protegerlos? Dale el micrófono a Carlos. Que se puedan lesionar bienes jurídicos protegidos para protegerlos propios. ¿Se entiende o no? En aquellos casos donde no pueda protegerlo el Estado. Claro. ¿Se entiende? ¿Helena? ¿Flavia? ¿Algo que añadir? ¿Micrófono? ¿No? ¿Adonis? ¿Cuál es el fundamento de las causas de justificación? El fundamento de las causas de justificación es, puede existir determinados supuestos, puede existir determinados supuestos, en los que nos encontremos con que aparentemente se daña un bien, pero lo que se esté haciendo con el daño de ese bien es ¿qué? Proteger otro bien. Con lo cual, en realidad, el fundamento, como dice José, es exactamente el mismo. El fundamento de la norma facultativa, en este caso, ¿qué es? Que se haga, en realidad, ¿a qué se parecen las normas facultativas? ¿A qué se parecen? Muchísimo. A las normas prescriptivas. Muy bien. Las normas facultativas son casi normas prescriptivas. ¿Por qué? Porque son, si alguien te agrede en legítima defensa, mata. ¿Se entiende lo que se quiere decir? Es una forma de proteger el bien jurídico vida, frente a una agresión ilegítima. Es una forma de proteger el bien jurídico salud, frente al riesgo que está poniendo el proteger el bien jurídico patrimonio, en un estado de necesidad entre patrimonio y vida. ¿Se entiende esto? Bien, esto, tradicionalmente, ¿cómo se ha definido? Pues, ¿se puede justificar aquella conducta que realiza todos los presupuestos típicos? Ah, mira, ahora sale, coño. Perdón. ¿Os fijáis que a veces sale y no sale? Mira qué guay. Oh, 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 oh. Qué guay. Esto no lo estáis haciendo vosotros, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el fundamento, entonces, de las causas de justificación? Pues, ese. Se puede justificar aquella conducta que realiza todos los presupuestos típicos y que infringe aparentemente el valor protegido, precisamente porque lo que se hace con esa conducta es qué? Proteger el valor protegido. ¿Vale? Son normas permisivas expresamente reguladas. ¿Por qué son expresamente reguladas? ¿Tienen que estar reguladas las normas permisivas? Las normas facultativas tienen que estar expresamente reguladas, hombre, evidentemente. Y las prohibitivas también. Por principio de legalidad. Ahora, en las normas facultativas parece más evidente que tienen que estar expresamente reguladas. ¿Por qué? Bueno, porque solo se podrá dañar un bien cuando qué. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, a ver si sale. Conflicto de intereses. Las causas de justificación son normas permisivas. Lo que existe es una ponderación de bienes. No sabemos lo que pone ahí. La protección de un valor exige, implica la lesión de otro valor también digno de protección. Consecuente primacía del valor que se defiende frente a aquel que se lesiona. ¿Se entiende esto, sí o no? ¿Qué son, por tanto, las causas de justificación? ¿Son causas de atipicidad? Sí, se pueden considerar lo mismo. ¿Por qué preferimos llamar las causas de justificación? Porque en nuestro proceso de valoración del hecho, lo que hacemos primero es centrarnos en el tipo penal y después analizar cada una de las causas facultativas, una a una, respecto al supuesto de hecho y con el tipo penal de que se trate. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende o no? ¿Dani? ¿Estás en la parra? ¿No? ¿Se entiende? Bien. ¿Hay parte subjetiva en las causas de justificación? ¿Hay parte subjetiva en las causas de justificación? Sí. ¿Un sujeto no sabe que está actuando dentro de los presupuestos objetivos de una causa de justificación? No hay causa de justificación. No hay causa de justificación. ¿Se entiende esto? ¿Cómo, cómo? Pero no, eso no. A ver, un ejemplo que no sea que no haya vaqueros. Es que es complicado. Es decir, un ejemplo que no haya vaqueros en el que el sujeto aparentemente esté dentro de los presupuestos objetivos de una causa de justificación y, sin embargo, no esté en los presupuestos objetivos de una causa de justificación. El que tú pusiste de, va una chica por la calle y hay un chico detrás que va andando también. Yo os voy a poner otro. No, ese no es. Ese no es. Ese es un supuesto en el que es un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Vamos a ver, un tipo está en un barco, donde tienen una carga muy importante, una carga de un valor incalculable y hace una llamada al tipo y le dice, bueno, entonces, ¿cuánto me vais a pagar por esto? Te vamos a pagar 50.000, como habíamos convenido. No, no, no habíamos convenido eso. Habíamos convenido que me pagabais 60.000. No, no, pero habíamos convenido que eran 50.000. No, 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 no. Son, 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 me dijiste 60.000. Que no, que no. Tú llámame la carga, tráeme la carga, que son 50.000. Bueno, el tipo coge, cuelga el teléfono, habla con su lugar teniente y le dice, va a haber una tormenta. ¿Cómo? Sí, va a haber una tormenta. Ala, quita las cuerdas y tira la carga al mar. Apartan las cuerdas y tiran toda la carga al mar. Lo que él no sabe es que en ese mismo momento el barco tiene un agujero. Y si no hubieran quitado la carga, el barco se hubiera hundido y ellos probablemente hubieran muerto porque estaban lejos de la costa. Gracias a que han tirado la carga, el barco, bueno, pues se hunde menos y finalmente llegan al sitio. Cuando analizan los, los, los hechos, porque viene un perito y tal, dice, es verdad que el barco no hubiera llegado, con lo cual sí que es cierto que los kilómetros... Y los tíos se quedan alucinados porque no lo sabían. Pregunta. ¿Hay un hecho típico, sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el hecho? Porque están, no sé decir, no sé decir. Es decir, fijaos lo importante que es, conforme a esa, a ese caso, saber cuál es el modelo que aplicamos. Teoría final. ¿El hecho es típico, sí o no? Sí. ¿Hay dolo, sí o no? Sí. Sí. ¿El dolo dónde está? Aquí. Bien. ¿Hay causa de justificación, sí o no? Sí. Sí, porque hay estado de necesidad. Vamos a ver, ¿hay causa de justificación, hay estado de necesidad, sí o no? Sí. Porque estamos analizando la parte subjetiva y el dolo, ¿dónde? Ahí arriba. Si en cambio lo concebimos desde una parte así, si lo concebimos así, la pregunta es, ¿hay hecho sí o no? Sí. ¿Realiza el hecho una norma prohibitiva, no dañes mi carga, no tires mi carga, tal? Sí. Sí, pregunta, ¿está conforme a una, permitido conforme a una norma facultativa? Sí. No. No, porque la valoración se hace con el hecho realizado con conocimiento. Pregunta, ¿habría en ese caso estado de necesidad por parte de los sujetos? No, habría un delito de daños, doloso. Mucha suerte. Habría, vamos, no, suerte, pero vamos, tampoco les da, sí, había mucha suerte. Bien, ¿se entiende esto, sí o no? ¿Hay, por tanto, parte subjetiva en las causas de justificación? Sí, sí la hay. Nos queda, por tanto, solo, ¿cuál es el fundamento de las causas de justificación? ¿Cuál es el fundamento? La protección de bienes que puede ser necesaria en determinados momentos, que puede conllevar la necesaria lesión de bienes en determinados momentos. ¿Cuándo hay estado de necesidad? Pues esa es la siguiente pregunta. Terminado. ¿Cuál es el fundamento de las causas de justificación?